hola amigos de youtube vamos a presentar un nuevo vídeo para este canal hola amigos en esta ocasión voy a presentarle un vídeo hablando sobre la gastronomía de mi pueblo como pueden ver aquí tengo una muestra de plantas que utilizamos mucho en la comarca para el consumo es bien común en algunas regiones hay personas que desconocen pero lo que les voy a mostrar considero yo que es bien comestible y lo he experimentado en esta ocasión presentamos las hojas de otoe muy común en la comarca conocido como jiraca tal guagá pues como ven se utiliza la hoja más tierna es muy utilizado en guacho para acompañar arroz y para acompañar banano también utilizamos las hojas de chayote la parte más tierna donde están el zarcillo la parte de la hoja más tierna la utilizamos para hacer guachito se hace sofrito en aceite con un poquito de aceite también se puede combinar con huevo otro tipo de ingredientes como para darle sabor para darle color las hojas de de yucca en algunas regiones no es común algunas personas desconocen de que esto es comestible pero yo lo he utilizado y pues aquí pueden ver la parte más tierna se utiliza la parte más tierna para hacer tortas de huevo y es comestible no hace daño es bien utilizado en mi pueblo para los que no conocen pues ya saben que esto se come esta es la hoja de heliconia es bien utilizado pero en otras regiones es raro no es común pero si se utiliza si se consume es comestible se cocina se hierve puede consumirlo a su gusto puede agregarle otro tipo de ingredientes a su gusto se utiliza la hoja más tierna de las plantas esta es la hoja de heliconia esto es hoja de frijol conocido en mi pueblo como brizol es un frijol bien común porque la soja es comestible en la área de afuera de las ciudades se conoce como frijol chiricano pues se utiliza la soja más tierna la soja más tierna para el consumo pocas personas lo conocen es bien raro pero si es comestible lo he experimentado y sabe bien diferente no tiene otro tipo de sabor y es muy rico ok estamos presentando la gastronomía del pueblo nuevo esto es una de las más importantes la gastronomía más destacada en la comarca es la hoja de los vegetales como le presenté son distintos tipos de plantas que son comestibles que se consume en la comarca pues las personas algunos de estos los desconocen y algunos saben cómo se preparan esto pues como vieron la soja de chayote la soja de yuca la soja de otoe es muy común esta es la soja que lo utilizamos muchas veces en la comarca y esta es la soja de heliconias que es rara para otras regiones pero para mi pueblo es conocido como una soja de frijoles es la soja de frijoles que es la hoja de otoe y la yuca y la hoja pues y la hoja de chayote creo que le decimos chayo la gente lo conoce comúnmente como chayote normal No sé con qué otro nombre lo conocen, me lo pueden comentar Pues le digo chayote Esto representa la dieta más saludable de nuestro antepasado Esto representaba el potencial de la persona trabajadora Cómo fortalecía su organismo y se mantenía con buena salud O se mantenía saludable por mucho tiempo En la actualidad, muchos jóvenes se avergüenzan de consumir esto Hacen ver que desconocen de este tipo de plantas Y en realidad están desperdiciando o están desprestigiando las alimentaciones de nuestro pueblo En mi caso, yo no lo desperdicio He cortado unas cuantas porque, claro, hay que conservar para el mes más crítico en la comarca El mes más difícil Yo represento a ese joven que aún mantiene este tipo de cultura Y de este tipo de gastronomía Al igual que la que está detrás de cámara Porque sé que no se avergüenza de consumir esto Pues esto es lo importante Esto es lo que me interesa Presentar la realidad de mi pueblo Para las personas que desconocen ese tipo de gastronomía de mi pueblo Muchos pueden decir que es raro Pero, claro, es raro en realidad Pero representa muy una cultura Y esto no contamina Debemos valorar este tipo de alimentos Y conservarlos Buenos amigos de YouTube Espero que les guste el video Me gustaría que comenten Sobre este tipo de planta Cómo lo conocen Con qué nombre lo conocen Y si han consumido Han experimentado el sabor De este tipo de planta De este tipo de alimento En nuestro pueblo Si quieren saber Cómo se prepara esto Cómo lo cosechamos Para prepararlo Para cocinarlo Comenten Hagan su comentario En otro video En otra ocasión O en otra parte del video Estaremos presentando Cómo se prepara esto Y vamos a estar presentando Otro tipo de plantas Que utilizamos Como comida Como alimento Del pueblo Bueno Buenos amigos de YouTube Amigos tortugas de YouTube Espero que les guste el video Espero que se suscriban Hagan su comentario Hagan su observación positiva Sobre Mi gastronomía Sobre mi realidad De mi pueblo Nuevo Bugle Muchas gracias Y hasta luego Suscríbanse